Con el objeto de conocer las condiciones de sequía que se registran en el sureste de la entidad es que la Universidad del Valle de México, Campus Saltillo, lanzará este sábado durante la noche de las estrellas su segundo satélite, el Fénix II, del cual se espera obtener información muy valiosa que servirá para que autoridades de agricultura tomen medidas en los diferentes programas que llevan a cabo, señala Arturo Guzmán, responsable de este proyecto. Esto lo vamos a lanzar, las prestaciones de este satélite, del Fénix II, son de otra vez utilizar el giroscopio, acelerómetro, el magnetómetro y obtener los datos en tiempo real. ¿Y con esto se espera también en obtener los datos positivos? Sí, por supuesto, pues es la intención de que en todo momento la interacción entre la computadora de tierra y la computadora del satélite, estén intercambiando información y así poder recuperar en esta ocasión el satélite. ¿Qué haría básicamente este prototipo que presentas? Va a tomar medidas de temperatura principalmente y va a tomar medidas de lo que es el acelerómetro y el giroscopio, que el acelerómetro nos da la aceleración gravitacional, el magnetómetro nos mide el campo electromagnético de la tierra, que eso significa las interacciones o las fluctuaciones de las ondas que están viajando, pues ahorita en el territorio saltillense porque es lo que vamos a medir. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.